Buenas noches, lo importante para nosotros, bueno, para Cuba en general, para la agricultura urbana, es este evento que reúne a muchísimas academias de baile, bailarines, individuales, muchísima gente que baila, porque esta música es para bailar fundamentalmente. Pero además, además para nosotros los músicos que hacemos música cultural bailable, reunirnos como esta noche que estaba, ha venido Alberto, Benito Revin, Tosco, Manonito Simonel, los mejores músicos de la música cultural bailable, un aplauso para todas esas orquetas, que no nos vemos todos, así que bueno, los dejo con el leve, esto se llama Recibe, yo he ayudado a todos los músicos cubanos, en especial a mis hermanos, de los que están en la región, que se han estudiado, que la pasamos muy bien, esto lo dice así, escuchen. Recibe, yo he ayudado a todos los músicos, que la pasamos muy bien, esto lo dice así, escuchen. Recibe, yo he ayudado a todos los músicos, que la pasamos muy bien, esto lo dice así, escuchen. Recibe, yo he ayudado a todos los músicos, que la pasamos muy bien, esto lo dice así, escuchen. Recibe, yo he ayudado a todos los músicos, que la pasamos muy bien, esto lo dice así, escuchen. Recibe, yo he ayudado a todos los músicos, que la pasamos muy bien, esto lo dice así, escuchen. Recibeme, ay papá, recibeme. Recibeme, ay papá, recibeme. Me vamos perdiendo. Tú sabes que ayer no me llores de fuego. Tú sabes bien que me mueres. Me lo sé de ti y me llores de fuego. Tú sabes que ayer no me llores de fuego. Tú sabes que ayer no me llores de fuego. Tú sabes que ayer no me llores de fuego. Tú sabes que ayer no me llores de fuego. Tú sabes que ayer no me llores de fuego. Tú sabes que ayer no me llores de fuego. Tú sabes que ayer no me llores de fuego. Tú sabes que ayer no me llores de fuego. Tú sabes que ayer no me llores de fuego. Tú sabes que ayer no me llores de fuego. ¡Gracias! 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 ¡Venezuela! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!